Este es Coco, es un perro que encontramos en la calle. Está en los puros huesitos del pobre, se ven ahí los botoncitos, miren. Tiene tres días con nosotros. Ya lo pusimos ahí en el Face. Pero es el tercer perro que rescatamos que encontramos perdido en la calle. El primero era un blanquito con un pañuelito azul. Y al otro día ya la dueña había venido por él. Luego encontramos a otro. Y vino su dueño también al otro día. Ese es de nosotros, de Fucolín. Hola, Fucol. Fucol, no, deja su cama de Gillo. No, no, Fucol, que no. Ve a tu cama. Este no es tuyo. Ay, no. Fucol, no. Bueno. Entonces, este es su cama de Fucol. Y este es del perrito que acabamos de rescatar, que es este miniatura. Pero este de celoso se lo quita. Fucolín, no. A tu cama. A tu cama. Ahora, ahora, ahora. Este es tu cama. El chiste es que este, si no viene su dueño en dos días más. Se me hace extraño que no aparezca porque hasta tiene su corredita y todo. Ya tenemos quién lo va a adoptar. Porque, aunque esté hermoso, lindo, de hecho, le hacen cariño conmigo. Le puse Coco. Coco, ven. Coco. ¿Dónde está Coco? Hola, Coco. Es bien bravo. Ay, está Coquín. Ven, Fucolín. Nada más que este se enoja, que yo acaricie a mi perro, eh. Ahí se van a dar un agarrón. Bien. Entonces, este perrito miniatura ya tenemos quien lo adopte. Si no aparece su dueño. Hola, Coco. Me encantó, pero es que en casa está tan chiquita la casa que con Fucolín. Hola, Fucolín. Con Fucolín que está bien consentido. No tenemos más que suficiente. Porque, aparte, tenemos una gata que se llama Moca y tres tortugas. Qué bonito. Para allá. Hola. Entonces, ya lo encontramos quien lo quiera. Este hermoso. Pero, no sé, se ve como que lo maltrataban. Porque, al principio, no se dejaba acariciar. Viene muy, muy flaco en los huesos. Eh, ¿cómo decirles? Eh, donde estoy barriendo. El pobre nada más ve la escoba que voy a agarrar y sale corriendo. En la noche tiembla de frío y solito. Ahí se enrolla en una esquina. Sin que. Tiene frío, pero no se sube con nosotros. No se sube. Entonces, siento yo que estaba en un hogar donde lo tenían aislado, sin cariño. Y, a la vez, dije, bueno, mejor que no aparezcan los dueños. Porque, sí, se ve que es muy mal. O sea, que lo maltrataban. Que no lo trataban así con mucho cariño. Y, está tan lindo. De hecho, no se... Acá se ve su columna que está en los huesos. No sé si se nota ahí. En los huesitos. Acá su columna. Y los huesitos de acá atrás. Le puse el nombre Coco. A ver si se... Se ve su columna. Se está... Ahorita, porque ya tiene tres días acá que está bien alimentado y todo. Ves, puro huesito. Sus costillitas se le veían todo, pobre. Es un macho. Así que... Pobre Coquín. Ya me quiere mucho, eh. Me sigue donde quiera, pero... Se va a tener que ir porque... No tenemos espacio en casa. Es muy bien. Muy buen portado el perrito este. Lindo, lindo, lindo. Hola, Coquín. Así que esperemos que donde se va. De hecho, no esperemos. Vamos a estar pendientes que si lo traten bien y si no lo tratan bien, pues... A pedir que nos lo den y buscarle un hogar donde lo traten con cariño. Al principio no se dejaba acariciar. No tanto porque no me conociera, sino porque se ve que... Que no lo acariciaban, que no lo abrazaban. Entonces, se nota rapidísimo cuando un perro se deja acariciar y abrazar este, ¿no? Como que lo tenían en una casa ahí arrumbado. Pero ahorita ya está prendiendo lo que es mucho cariño. Así que, muy pronto, Coquín se va a su hogar ya. Donde va a quedar. Que le den amor. Y adiós, Coquín. Adiós. Quiero que yo lo abrace. Lo quiero abrazar. No puedo. Ay, Dios. Ay. Ay, Coco, Coco. Se me va a ver toda. Pero espérate tantito. Espérate, Coquín. Ahí está Coco, mira. Hola, Coco. Saluda a la cámara. Coquín. Hola. Lo quiero acariciar y nada más no se acomoda. No es normal. Entonces, a ver si acá sí se ve. Todo lo... Cómo se le ve. Miren los huesitos de la cadera. Acá. Les digo. Se ve como que no comía bien. La columna toda. Toda acá se ve en la columna. Bueno, estaba peor. Ya tiene tres días comiendo acá. Imagínense cómo vino en los huesos. Y adiós, Coco. Hola, Coquín. Ahora sí pide cariño. Antes no tenía miedo. Ahí está. Es un macho. Trae su collarcito rojo. Hola, Coco. Adiós. Ahí está y se va a aventar. ¡Vamos!